... Esta mañana hemos conocido las cifras del paro correspondiente al mes de abril. Unas cifras positivas para la comarca de La Janda y para la provincia de Cádiz en general... ...donde descendía el número de personas desempleadas en 6.601. En el caso de la comarca de La Janda Litoral, Barbate, Bejer y Conil... ...han mejorado las cifras de personas que encontraron empleo en el mes pasado. Buenas noches y bienvenidos a 8 La Janda. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre... ...ha confirmado esta mañana al alcalde de Bejer, José Ortiz... ...la inversión que a través de los fondos Profea, Antiguo PER... ...se destinará para continuar y finalizar las obras del nuevo cementerio municipal. En total, gracias a los fondos Profea, se van a invertir una cantidad cercana... ...a los 250.000 euros, a lo que hay que sumar la aportación de material. Este anuncio hace que el municipio de Bejer reciba de nuevo una importante inversión... ...que sin coste alguno para las arcas municipales, según destacaban desde el consistorio... ...permitirá avanzar en la finalización de las obras del nuevo cementerio municipal. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Bejer se ha explicado que se está a la espera... ...de la convocatoria de la Comisión Comarcal para conocer la inversión... ...que a través del Plan de Empleo Estable se ejecutará a partir del mes de septiembre... ...en la localidad bejeriega. El Ayuntamiento de Conil ha puesto en marcha un nuevo Plan Municipal de Empleo... ...que permitirá contratar a 129 trabajadores, según ha explicado el alcalde de la ciudad... ...Juan Manuel Bermúdez. El Ayuntamiento es consciente de la realidad provocada por la situación económica del país... ...que hace que muchos conileños lo estén pasando bastante mal. Desde el consistorio de Conil se ha afirmado que el nuevo Plan de Empleo Municipal... ...se presenta como un instrumento para lograr una rápida y eficaz reincorporación al empleo... ...que permita a corto y medio plazo mejorar las relaciones laborales y la cohesión social. Este plan permitirá la contratación de 129 trabajadores... ...y cuenta con una partida de casi 400.000 euros que saldrá de las arcas municipales... ...y está destinado a personas desempleadas inscritas en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Conil... ...como demandantes de empleo. También es necesario estar empadronados en el municipio con una antigüedad de al menos un año. Con esta iniciativa el consistorio conileño pretende ayudar a las familias... ...y contribuir así a paliar la difícil situación económica... ...además de reforzar las medidas de empleo existentes. El Plan Municipal de Empleo tiene entre otros objetivos... ...prevenir situaciones de exclusión social derivadas de la dificultad de acceder al mercado laboral... ...en las unidades familiares más vulnerables de la sociedad conileña. El Grupo Municipal Socialista del municipio de Conil de la Frontera... ...ha presentado una propuesta instando al Gobierno que se baje el IVA a las peluquerías al 10%. Desde las filas socialistas de Conil han hecho memoria y han explicado que en septiembre de 2012... ...el Gobierno del Partido Popular puso en vigor una nueva medida... ...en la que incrementaba el IVA de las peluquerías al 21%, lo que supuso que el sector... ...tuviera que incrementar los precios de sus servicios. Según los socialistas, esto supuso el cierre de muchas peluquerías o el recorte del personal de las mismas. Durante el año 2013 se han cerrado en España 8.000 salones de peluquería... ...y se han perdido 20.000 puestos de trabajo. Pero es que en la provincia de Cádiz se han cerrado 450 peluquerías en el año 2013... ...y se han perdido 1.000 empleos. Para el año 2014, si la cuestión del IVA no se resuelve... ...tienen previsto que se cierren los propios peluqueros, 250 peluquerías más. Desde esta formación se planteó en el último pleno celebrado en Conil... ...la posibilidad de reducir el IVA al sector de las peluquerías... ...como se redujo al 10% en las transacciones de objetos de arte en enero de 2014... ...y como anticipan bajar el IVA cultural como medida para incentivar el consumo. La portavoz del Partido Socialista de Conil, Eva Leal... ...considera que se trata de una medida de regeneración económica y de creación de empleo... ...ya que es un sector de pequeños empresarios emprendedores... ...que mantienen un importante número de puestos de trabajo. Por otro lado, desde esta formación han hecho público su apoyo a este sector en el municipio conileño. Ya se lo adelantábamos al principio de este informativo. La comarca de La Janda está de enhorabuena. La razón, las cifras de empleo que se publicaban esta mañana... ...y que contemplan 736 personas menos en las listas del paro en la zona de La Janda Litoral. La Semana Santa, el buen tiempo en la costa o las fiestas de la zona... ...han podido influir en las cifras de empleo... ...unos datos que han supuesto buenas noticias para las localidades de La Janda Litoral. Así, Barbate ha sido la localidad con un mayor descenso en las listas de desempleo. 276 personas encontraron un empleo durante el pasado mes de abril en este municipio... ...mientras que en Conil, 275 fueron quienes abandonaron las listas del paro. Vejer, por su parte, ha conseguido reducir el número de desempleados en 185 personas. Unas cifras que desde el Ayuntamiento de Barbate han visto con muy buenos ojos... ...ya que en este municipio, precisamente, el paro se ha reducido por tercer mes consecutivo. En cuanto a sectores, el más afectado sigue siendo el sector servicios en todos los municipios. Con la reducción registrada en abril, el total de parados se queda en los 4.587 en Barbate. Los 2.869 en Conil y los 2.471 en Vejer de la Frontera. Buenas noticias que se han repetido en casi la totalidad de los municipios de la provincia de Cádiz... ...que han logrado crear más de 6.600 empleos en el pasado mes. Un concurso gastronómico ha dado esta mañana el pistoletazo de salida a las actividades promocionales... ...de la ruta del Atún Rojo de Almadraba en Conil de la Frontera. La directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, el alcalde de Conil... ...y la concejala de Turismo del municipio conileño han presentado el certamen... ...en el que han participado 34 bares y restaurantes de la localidad. Políticos, empresarios, representantes de asociaciones y ciudadanos aficionados... ...a la buena gastronomía, nadie ha querido perderse esta mañana el concurso gastronómico... ...que ha supuesto el inicio de las actividades promocionales de la ruta del Atún Rojo de Almadraba en Conil... ...y que se prolongará durante un mes hasta el próximo 9 de junio. Los 34 bares y restaurantes que han participado en este certamen... ...han dispuesto una carta específica con información sobre el itinerario turístico gastronómico... ...y han preparado platos tanto de la cocina tradicional de la comarca... ...como otros más innovadores y vanguardistas. La directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Manuela González... ...acompañada por el alcalde del municipio, Juan Bermúdez... ...informó de las acciones incluidas en la edición de este año de la ruta... ...la primera que se celebra tras la firma del convenio de colaboración suscrito... ...por la Consejería de Turismo y Comercio... ...y los ayuntamientos de Barbate, Tarifa y Conil de la Frontera. La Consejería, lo único que está haciendo es poner en valor el trabajo que se está realizando y promocionarlo. El trabajo ya lo veníais haciendo en Conil 18 edición y en Barbate la quinta edición... ...Tarifa se ha unido... ...y esto lo que hace es estructurar el territorio alrededor de un producto turístico de gran importancia. Lo tenéis todos, tenéis el paisaje, tenéis la playa, tenéis la materia prima... ...y ahora tenéis también la gastronomía. Y tenéis un modelo de desarrollo turístico sostenible y responsable... ...que puede ser un ejemplo de buenas prácticas para muchos territorios andaluces. Yo simplemente invitaros a seguir con este trabajo tan serio que estáis haciendo... ...agradecer al sector empresarial el esfuerzo que hace... ...y lo que dice, que capacidad de coordinación... ...la competencia es sana, pero la competencia colaborativa es un éxito... ...y este es el ejemplo del éxito que estáis teniendo aquí. La delegada municipal de turismo, Josefa Amado, ha agradecido a todos los participantes su implicación... ...y ha destacado la importancia de este evento gastronómico. Vamos a tener también visitantes de la Embajada de Japón... ...que se pusieron en contacto con nosotros desde aquel acto en Madrid... ...que tuvimos en Fitur mostrando el ronqueo y mostrando nuestra degustación... ...cosa que también es bastante importante para nuestra localidad a nivel de promoción. ...bueno, la verdad es que esta es una ruta en la que se implican muchísimas personas. Digamos que se aunan esfuerzos para dar impulso a la gastronomía... ...uniendo lo que son los recursos privados a los recursos públicos... ...cosas que consideramos bastante importantes y justamente ahora en los momentos que corren... ...la de optimizar los recursos. También el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha manifestado su satisfacción... ...por la buena salud de esta ruta del atún y ha animado a todos los implicados... ...a que sigan trabajando en la misma línea de compromiso como hasta ahora. El objetivo es poner en valor la calidad de los platos que se ponen en la mesa de nuestro restaurante. También consigue que estos restaurantes intenten superarse año a año. Tenemos el concurso de innovación, el tradicional, hay gente que participa en uno o en otro o en los dos... ...y esto lo que motiva a los empresarios es a buscar nuevos sabores, a buscar nuevas texturas... ...a buscar, bueno, la creatividad, la innovación y a recuperar recetas antiguas. Por lo tanto, es un objetivo importante que estamos consiguiendo con este concurso. Además de Conil, Barbate albergará del 22 al 25 de mayo la séptima Semana del Atún. Este conjunto de acciones promocionales enmarcadas en el proyecto Paisajes con Sabor de la Junta de Andalucía... ...tiene como principales objetivos potenciar la provincia como destino gastronómico... ...y diversificar la oferta turística andaluza. La Delegación Municipal de Turismo lleva semanas trabajando en ello. La segunda ruta del Atún ya venía rodada, porque el éxito de la anterior ha conducido directamente a esta. Eso sí, la organización ha previsto ciertos cambios, mejoras más bien, que pasan por la reducción en la cuota de inscripción. Esto es posible gracias a la implicación de la firma Barbadillo, que ya se encarga de promocionar el evento de tarifa fuera, incluso de la provincia de Cádiz. El concejal Santos ha corroborado estos términos y también que la inscripción está abierta hasta el día 16 de mayo. 100 euros será la cuantía para bares y restaurantes interesados. Muchos ya han formalizado su presencia. Habrá tapaporte explicativo con fotografía de las tapas de cada establecimiento. Se distinguirán también hasta tres zonas de actuación. La del centro histórico, la de tarifa ciudad y la zona turística que se ciñe a la Nacional 340 sobre todo. Cada tapa con bebida costará 3 euros y las reglas para entrar en concurso serán las mismas. Es decir, habrá que sellar en un mínimo de establecimientos probados por cada zona delimitada. Comienza así la cuenta atrás no solo para la ruta del atún, también para la temporada turística propiamente. Mientras, continúa la colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que promociona las denominadas Ciudades con Sabor, circuito en el que entran Bejer, Barbate, Conil y Tarifa, junto a su más preciado atún rojo de Almadraba. Y les contamos ahora una serie de actos programados para mañana miércoles 7 de mayo, con motivo de la conmemoración del patronazgo de Nuestra Señora de la Virgen de la Oliva. A las 10 de la mañana tendrá lugar la salida desde la Iglesia de San Miguel, en peregrinación, hasta el santuario. A las 12 y media se celebrará la Santa Misa y a las 7 de la tarde se llevará a cabo la profesión y el rezo del Santo Rosario por los aledaños del santuario. Hablamos ahora de cultura y queremos recordarles que en los próximos días 9 y 10, es decir, este viernes y sábado, el Teatro Municipal San Francisco de Bejer va a acoger la obra Teatral Sala de Espera, el nuevo proyecto de la actriz bejeriega afincada en Madrid, Maimelero. Un texto de Carlos Rico y dirigido por Alejandra Nogales, donde la mujer es la protagonista. Las tablas del Teatro San Francisco acogerán este espectáculo, donde también van a actuar Gloria Escudero, Mar Serrano y Carolina Olmedo. Llegan ahora los deportes de la mano de nuestra compañera de Sirecy Fuentes. Gracias, Virginia. Buenas noches. Arrancamos hoy con Marcos Ramírez, porque el piloto con leño cumplió su objetivo en la prueba del Mundial que disputó el pasado fin de semana en Jerez. Marcos Ramírez, integrante del equipo Team Calvo, estuvo entre los pilotos que disputaron la carrera de Moto3 en la prueba del Gran Premio de España, valedera para el Mundial de Velocidad, que se celebraba el pasado fin de semana en Jerez. El piloto con leño acabó vigésimo primero en las mangas de clasificación, posición esta desde la que partió en la parrilla de salida en la mañana del domingo. Una salida que, según el propio Marcos ha destacado, ha sido la mejor de su vida. Este gran arranque le permitió subir hasta el décimo quinto puesto sobre el asfalto. No obstante, no todo fue bien para el piloto, ya que cada vez que tocaba el gas, la moto se movía. Esto hizo que no pudiera defenderse ante el resto de corredores y que fuese perdiendo posiciones a lo largo de la carrera. Finalmente, acabó en el mismo puesto en el que empezó. De todas formas, Marcos se ha mostrado satisfecho, ya que ha conseguido acabar la carrera, que era el principal objetivo que se marcaba en esta, su primera prueba en el Mundial. Dejamos las motos para hablar de fútbol. Como ya saben, el español de Bejer ya ha finalizado la temporada. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con su entrenador, Paco Doña, que nos ha hecho un balance de su estancia en el banquillo del conjunto bejeriego. Paco Doña, entrenador del español, llegó al club en Navidades justo cuando empezaba la segunda vuelta en la primera división provincial. El objetivo estaba claro, salvar al equipo, una permanencia que han conseguido. La permanencia, ha habido momentos que se nos ha complicado, a pesar de haber ganado con estos equipos, como ya te he comentado, ha habido momentos que estaba complicada porque estos equipos no han bajado. La Alcalá, Espera, incluso se ha metido el Bejer, se han metido algunos. Se ha complicado porque éramos muchos y nosotros fuera de casa, como ya habías comentado antes, no sacábamos puntos. Y entonces se nos complicaba y hay momentos que se nos complicaba. Pero bueno, el objetivo se ha cumplido, el equipo se ha salvado, nos hemos salvado antes de tiempo. Y sí, tiempo para poder que el club planifique la temporada, la siguiente temporada, que no ocurra lo que ha ocurrido en estas últimas, por lo que me han comentado, temporadas, y podamos, o se pueda trabajar con la suficiente tranquilidad para la temporada que viene, no pasar estos apuros, por supuesto. Una permanencia en la que ha sido clave ganar los partidos de casa frente a rivales directos. Al principio de la primera parte de esta segunda vuelta, que teníamos los rivales directos, es cuando, en el caso de Alcalá del Valle, Alcalá, Espera, hemos tenido el equipo casi prácticamente entero y entonces ahí hemos podido competir, hemos competido bien, pero cuando el equipo está completo, el equipo compite, compite bastante bien, con bastante buen nivel. Y nos ha cogido esos partidos que hemos, y bueno, luego de hecho hemos competido bastante bien, salvo quizás el partido del Atlético-Torrecera, los demás partidos sí los hemos llevado en casa, partidos complicados que sí hemos trabajado muy bien en casa. Y yo creo que ahí la base de la temporada, del salvar la temporada, ha sido el jugar en casa con estos partidos y además estos equipos que quizás hubiera sido fuera de casa, pues quizás hubiera sido más complicado. Creo que sí, por supuesto que ahí, yo creo que ha estado la clave. El balance que Doña hace de su estancia en el banquillo durante estos partidos es positivo y se ha mostrado satisfecho con el trabajo de los jugadores. La primera parte de la segunda vuelta empezamos bastante bien, el equipo puntuó, de los cuatro primeros partidos creo que puntuamos en tres, salvo uno en Jerez con el San José Obrero, estábamos trabajando bien, el equipo estaba trabajando bien y además con muchas ganas, mucha ilusión. Lo ocurrió que luego ya pues empezamos a plantearse una plantilla corta, pues empezamos a tener problemas, el portero se nos lesionó, empezaron a haber lesiones de los jugadores importantes del equipo y entonces pues lo notamos, lo notamos mucho, el equipo entró un pequeño bache. Luego hemos recuperado un poquito, hemos partido en partidos que eran importantes, donde sí hemos apretado y hemos conseguido puntuar, incluso ganarlo. Luego vino el derbi donde también teníamos para ganar y yo pienso que nos faltaron los jugadores claves para ese partido y bueno, pero nos volvimos a recuperar otra vez. O sea, yo creo que ha sido un subir y bajar continuo durante esta segunda parte de la temporada. Creo que ha sido precisamente por eso, por la falta de tener una plantilla mucho más amplia, el poder ir acoplando jugadores, no que hemos tenido que ir alterando jugadores en sitios que no están acostumbrados. Pero para mí personalmente, positiva. Yo aquí no había ido a jugar una vez y la verdad es que para mí ha sido positiva, la experiencia es muy positiva. Hemos sufrido, hemos sufrido muchísimo, muchísimo. Hemos tenido días muy malos, muy malos. Hemos tenido días buenos como todos, ¿no? Pero yo siempre me quedo con lo positivo. Sobre la continuidad en el banquillo españolista, Doña ha asegurado que le gustaría seguir porque está muy a gusto en el club, pero aún no sabe nada al respecto. Pues no lo sé, no lo sé todavía, no lo sé todavía. Han hablado, pero se escuchan cosas, pero no lo sé, no lo sé todavía. Tenemos que hablar, tienen que hablar conmigo. Hay que hablar, por supuesto, si quisieran contar conmigo, hay que ver algunas cosas. Pero yo estaría muy contento, por supuesto. Para mí es un poco más complicado, yo vivo lejos, ¿no? Pero la gente que hay aquí, sobre todo, se ve que la gente tiene muchas, muchas ganas. Los directivos, el presidente, y de hacer las cosas bien. Y, bueno, quieren intentar cambiar esto. Sería cuestión de hablarlo. Yo ya te digo que estoy muy a gusto con todo. Me encantan las agentes del club, muchos de los jugadores nos llevan muy bien. Pero, bueno, habría que hablar, habría que hablarlo. Eso hay que hablarlo. Y hasta aquí nuestro tiempo de hoy en Gochalajanda. Buenas noches. Muchas gracias, Decidez y Fuentes. Y conocemos ahora la previsión del tiempo que hará en la comarca de La Janda en las próximas horas. Continúa el buen tiempo en la provincia de Cádiz para mañana miércoles, un día en el que hará acto de presencia algo de nubosidad, pero sin importancia. En la comarca de La Janda los cielos estarán despejados y los vientos soplarán flojos de levante tanto en el interior como en la costa. En el litoral de Conil, los vientos terminarán soplando de componente sureste. Las temperaturas mañana subirán un poco. Las máximas llegarán a alcanzar los 27 y las mínimas podrían superar los 17 grados centígrados en localidades como Conil de la Frontera. Mejor tiempo para mañana que, aunque con levante, aún en gran parte de la comarca ya soplará con menos fuerza. Hasta aquí toda la información de hoy martes 6 de mayo. Mañana volvemos con más historias a partir de las 9 y media de la noche. Hasta entonces, sean felices.